Precios y tasas de cambio Entre las tasas de cambio encontramos la tasa de cambio nominal y la tasa de cambio real. La tasa de cambio nominal hace referencia al precio de una moneda local expresado en función de una moneda extranjera, el cual a su vez se puede expresar de dos formas. Directa corresponde a la cantidad de unidades de moneda local pagadas por una unidad de moneda extranjera, e indirecta que es la cantidad de unidades de moneda extranjera pagadas por una unidad de moneda local. A manera de ejemplo, supongamos una tasa representativa del mercado de 3.500 pesos. ¿Cuántos pesos tengo que pagar para comprar un dólar? Para hallar la tasa de cambio nominal directa se debe consultar la TRM, la cual se divulga en pesos colombianos, por lo que se debe dividir este valor entre un dólar. Así las cosas, para comprar un dólar a la TRM vigente se necesitan 3.500 pesos colombianos. Ahora resolvamos la siguiente pregunta. ¿Cuántos dólares hay que pagar para comprar un peso colombiano? Para responderla debemos hallar la tasa de cambio nominal indirecta, es decir, que dividimos un dólar entre la TRM. Tras hacer el cálculo encontramos que para comprar un peso colombiano a la TRM vigente necesitamos 0.00028 dólares. Por otra parte, el tipo de cambio real expresa el precio de los bienes y servicios internos, P, en términos de los bienes y servicios externos, P asterisco, o sea, P sobre P asterisco. Es decir que los cambios dados en el tipo de cambio nominal impactan el precio que se debe pagar por las importaciones, de igual forma el precio que deben pagar los países extranjeros por la exportación de bienes y servicios. Para calcular el tipo de cambio real es necesario conocer el precio de los productos importados y el de las exportaciones, cálculo en el que influyen tres variables de forma simultánea. El tipo de cambio nominal E, el precio de los bienes y servicios internos en moneda interna P, y el precio de los bienes y servicios externos en moneda externa P asterisco. A manera de ejemplo, calculemos el precio del café, que es un bien interno, en función de los televisores que son bienes externos. El precio de un televisor en Estados Unidos es de 500 dólares, mientras que una carga de café en Colombia vale 950 mil pesos, y la tasa representativa del mercado es 3.500 pesos. Para empezar, expresamos el precio del café en dólares, es decir que 950 mil pesos por 0.00028 dólares es igual a 266 dólares. Si calculamos el cociente café-televisor, tendremos que 266 dólares que vale la carga del café sobre 500 dólares que vale un televisor es igual a 0.532. Por tanto, una carga de café equivale a 0.532 televisores. Por lo tanto, la tasa de cambio nominal para el caso colombiano está dada en la tasa representativa del mercado, o TRM. La TRM afecta de manera positiva o negativa la tasa de cambio real, y la tasa de cambio real afecta de manera directa las importaciones y exportaciones del país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video